El secretario de Gobernabilidad Atojasbun reaccionó a la reciente encuesta de la UCA sobre la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. También dio su opinión sobre la pausa que ha decidido el partido Arena en las conversaciones con el gobierno. Sobre la reciente encuesta de la UCA, el secretario de Gobernabilidad Atojasbun dijo que su deber es analizar la percepción que tienen los salvadoreños sobre la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, que aparece con la nota más baja de su periodo, 5.1. Y las analizamos con todo realismo, las confrontamos con la realidad, analizamos qué significa la percepción, qué significa la realidad. Y por lo tanto, vemos, como digo, con mente analítica, autocrítica y también con mente abierta, porque sabemos lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. La encuesta de la UCA también revela que uno de los problemas que más preocupa a la población sigue siendo la inseguridad. En este tema también opinaron los diputados. En el tema de seguridad, ahí hay una mejoría expresada con bastante claridad de cómo se va avanzando. Es un tema muy complicado, muy difícil, que es un tema que nos concierne, por cierto, a todos y por eso hemos generado ámbitos de participación y de compromiso para tratar de enfrentar ese problema. La inseguridad es un problema no resuelto. Nadie puede considerarse satisfecho con 5.300 homicidios el año pasado. Cuando se presentan cifras alentadoras es porque nos comparan con el año anterior, el 2015, que tuvimos 6.556 homicidios, que fue un año atípico cuando se produjo la fractura del tema de tregua entre las pandillas y las autoridades gubernamentales. Al darse esa fractura tuvimos esa alza que fue desproporcionada, pero 5.300 homicidios en el 2016, por el amor de Dios, ¿quién puede decir que estamos resolviendo el problema? No se continuó con la alzada de violencia del 2015, sino que ha comenzado en el 2016 a revertirse esa escalada que tuvo la violencia. ¿Qué significa eso? Y fue bien palpable, porque los primeros meses del año vimos nosotros que iban en el mismo sentido, de que iba a ser quizás igual o peor que el 2015. Ese esfuerzo que hicimos de Estado ha logrado que comience a bajar, como lo ha demostrado a partir del marzo del año pasado. También Jato Asbun reaccionó a la pausa que anunció Arena en las conversaciones que ha venido sosteniendo con el gobierno. Quiero aprovechar para hacer un llamado a todos los partidos políticos, especialmente al partido Arena, a que no nos levantemos de las mesas y de los ámbitos creados para garantizar que busquemos acuerdos. No es un tema que favorece a X o Y partido o que favorece al gobierno. Es un tema para favorecer al pueblo salvadoreño en las decisiones que tenemos que tomar de manera conjunta. Uno de los temas donde no hay acuerdo político sigue siendo el presupuesto general de la Nación 2017. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Los trabotas y zapateros en San Miguel tienen su punto donde a diario se desempeñan, pero desde hace días se enfrentan un problema. La solera que sirve como resguardo ante las inclemencias del clima se ha deteriorado en gran medida. Esta es la Cuarta Avenida Norte en el centro de San Miguel, una zona bastante conocida pues aquí se encuentran a los famosos zapateros y también los lustrabotas. Desde hace 18 años esta mujer se ha ganado la vida y ha sacado adelante a su familia con el oficio del cual asegura sentirse orgullosa. Un amigo aquí que lustraba y le digo yo de que a mí me gustaba lustrar, entonces él me dijo que si no me daba pena que podía trabajar. Entonces ya ellos me dieron permiso de entrar aquí a trabajar, que de aquí saco para la comidita de mis nietos y de la familia. Todos los días se ganan el sustento diario, cada quien en su puesto, pero enfrentan una problemática desde hace un tiempo, ya que la solera que está en el lugar se encuentra deteriorada, la cual hace afrontar las inclemencias del sol y evidentemente cuando la lluvia llega no hay sitio donde refugiarse. Aseguran haber hecho el llamado al alcalde Miguel Pereira, pero desde que asumió el cargo como edil, nunca ha llegado al lugar. El alcalde nunca se ha acercado aquí, ya, nunca se ha acercado, tiene pena venir quizás. No, que venga y que dialogue con nosotros, con la gente trabajadora. Desde un dólar estos hombres y también mujeres se ganan la vida costurando mochilas, zapatos y también dándoles un toque de brillo. Por ello lo menos que esperan es tener un lugar digno donde ejercer su trabajo. Natalia Hernández, TVO Noticias. El diputado de Gana por San Miguel Numan Salgado presentó una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa para que el ministro de Obras Pública, Gerson Martínez, ilumine las zonas de los puentes de Oro y Cuscatlán en el oriente del país. Una vez más el diputado Numan Salgado toma la iniciativa, esta vez para que la cartera de Obras Públicas pueda iluminar los puentes de Oro y Cuscatlán sobre las carreteras La Litoral y Panamericana que conducen del centro al oriente del país. Estoy presentando pieza de correspondencia mediante la cual estoy pidiendo al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, ilumine ambos puentes que están sobre el río Lempa. Estamos hablando del puente que está sobre la calle Litoral y también estamos hablando del puente que está sobre la carretera Panamericana. Ambos puentes, como la población es testigo, carecen de iluminación. La falta de iluminación en los puentes son por los costos económicos que esto representa. A las municipalidades la factura energética. El argumento que me dieron es que los alcaldes de la zona no podían cancelar el recibo de energía eléctrica que se generaba en costo por la iluminación de estos puentes. El diputado Salgado le propone al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, la idea de utilizar lámparas solares. Ahora vengo a ayudarle un poquito al ministro Gerson Martínez, dándole una idea para evitar este cargo, para evitar este costo a las alcaldías de la localidad. Y estoy pidiendo de que ya que existe la infraestructura, estamos hablando de que ya existen los postes sobre los puentes, únicamente se pongan luminarias solares, para que esto no genere costo a ninguna alcaldía y se le dé a la población una solución, ya que hemos recibido peticiones de la población de ambos sectores de que necesitan que se iluminen estos dos puentes. El legislador Numan Salgado dice que las autoridades del Ejecutivo deben de tomar en cuenta en sus proyectos al oriente del país y no continuar descuidándolos. Pareciera que oriente prácticamente desde ahí comienza el abandono y desde ahí usted empieza a percibir como ciudadano común y también los extranjeros que como que si se tratase ya de otro país que usted esté ingresando a otra zona. Mi petición va en el sentido de recomendarle ahí al ministro Gerson Martínez que invierta en la zona oriental y nosotros los orientales necesitamos ambos puentes iluminados. La iluminación de los puentes es vital no solo por motivos de seguridad sino que también para la visibilidad de automovilistas para el normal desarrollo de sus actividades en esas zonas del país. Le recuerdo ministro que los orientales pagamos más en concepto de impuestos del fobial puesto que nosotros los orientales cada galón de gasolina y cada galón de combustible que consumimos en el oriente lleva a un costo mayor del que es acá en la zona central y la zona occidental. En la Asamblea Legislativa Francisco Godoy, TVO Noticias. Gracias por informarse con TVO Noticias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video.